Bueno, comentaba que cuando Cecilia le pide a Víctor vía mail, que yo lo presencié, que tenía que preparar una masterclass un poco explicando su trabajo, contextualizarlo... Lo que hizo Víctor fue darle, como siempre, una vuelta más y nos mandó un pequeño prólogo de lo que iba a ser la masterclass de hoy. Lleva estos días durante todo este festival trabajando sobre ello y os vamos a leer brevemente el prólogo. Y luego, un poco hablaré hoy. Tras el prólogo, lo que va a comenzar es la última película de Víctor y Vierte. Una película que va a comenzar aquí en Norte del Plata. Una sala a oscuras. Es un auditorio o quizás un cine antiguo, o quizás una pista de baile, o quizás un gimnasio, o quizás el teatro de un colegio. Sea lo que sea, es una sala a oscuras y se puede oír el mar de fondo. Sucede en Mar del Plata, por ejemplo. Alguien, una voz, pide al público que cierre los ojos. Entonces, empieza la película. Una película hablada. Gracias. 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 La famosa también, se lo dicen a menudo, la joven le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno, pero es verano, si fuera invierno alguien la habría cerrado ya. Sí, o no, no. Se deja caer. Un impulso, un capricho. Sin haberlo pensado antes, casi tampoco en el momento de hacerlo. No, 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 no. Sea hermosa o no, sea brillante o no, no se siente en ella. No es la persona que realmente es. Y el motivo se da cuenta de repente es que todo está demasiado premeditado en su mundo, demasiado trazado previamente. Demasiado planificado. Apenas hay personas auténticas ahí donde están. O si las hay, no es su caso, no del todo. La chica, como un ser suplantado que vive su propia vida, aparentemente. Cuando piensa en ello, sabe lo que está perdiendo. Gracias. No premeditación, sino gracia. Una manera espontánea de estar en el mundo. Con gracia. El peso del mundo sobre mí. El peso de este yo que adorna el mundo sin ser de verdad el mismo. El peso de este yo que llevo a cuestas. La liberación de todo eso es lo que deseo y lo que obtengo. Y la chica recuerda, en ese instante infinito que le devuelve tantos otros instantes, el dolor que sintió una vez, sin ser apenas consciente de ello, solo por habitarse a sí misma. La chica se deja caer. Una caída absurda. La propia tierra, en su impulso por atraer hacia sí este tipo de caídas, debe entender que es absurdo. Y esto, aunque la chica cayendo no soy yo, o aunque lo sea, aunque sea yo, es un yo en el que he decidido estar. para siempre, con gracia. Esto ocurrió. Así podría empezar una película. 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 En el año 2013, en el año 2013, en el año 2013, en el año 2013, dos años antes, había rodado El Hombre Invisible. Si en el año 2013, aquella película imprescindible, aquella película imprescindible sobre el horror, la pregunta era ¿Quién soy? En El Hombre Invisible, la película de la nieve, la respuesta es... Ana Giroagua Printro En el año 2012, a España meternos!!! ¿Quién esなくさん etc., Es que incluso tenemos atenti vendidos Apri la porta, entri, e ti trovi davanti una stanza con un divano, me sembra, forse due, me recuerdo, un divano a poltrona, bianca, tutta la casa è bianca, un divano con una lampada dove ho accoggiato la mia valigia, le mie cose le lascate lì. A destra, giro a destra e trovo subito la cucina bianca, la cucina bianca, e pido a Michela che descriva il ricordo che tiene di mi casa di Durango. Mi sembra che sia grigia, potrebbe essere rossa, so che non è, però potrebbe essere rossa. Accanto alla cucina, più a destra della cucina, entri nel salone dove ci sono i miei saloni. Io faccio lo stesso con il ricordo che tengo di su casa di Torino, confiando in che, forse, si, potrebbe viaggiare nel spazio-tiempo e potremmo stare a la vez, nel mismo sitio. Mi sembra di lavorare pieni di computer, di cavi e di cose. E' un post, no, una fotografia che mi piace tantissimo, una fotografia... ...è una scala di madeira, il piso di Michela è il terzo, il ultimo, è il quarto. Su porta sta a la derecha e al lato della porta sta a la mia mese, sta a la mia mese, una mese sobre la che hai plantasi e cactus. E geranias. Bajo la mesa hai un paraguero de color rollo, es amarillo. Entrando a la casa, a la derecha, sta la cucina. Hai una mesa de camping e un sofà-cama. Sobre il sofà-cama, una libreria. E sobre la libreria, dos relojes, uno che funziona e otro che non. Il che non funziona, da sempre le 11. Hai una ventana grande, che dà al peate interior. Al lado della ventana, hai un radiador. E sobre il radiador, dos vasos di acqua, con dos huesos di aguacate dentro. Al frente, el fregadero e los fuegos. Sobre il fuego, hai un pequeño dibuixo che muestra a un ciervo atacato por tres perros. Los armarios, el frigorífico, otra mesa, y sobre la mesa, un tocadiscos. Es un radiocasete. En el pasillo, hai tres puertas. La primera, hai un baño. Es un baño de techos altos. Mirando al techo, se pode apreciar que alguna vez, ahí arriba, hubo un fresco. Pero casi, ya non se aprecian los dibujos. Sobre la bañera hai unha cuerda, que va de un lado a otro de la pared. E en la cuerda, colgada, la parte inferior de un bikini de rayas verdes e blancas. En el lavadero, otro vaso. En el vaso, dos cepillos de dientes. La segunda puerta, es una puerta que siempre está cerrada. Sobre la puerta, hai unha fotografía que muestra a unhos astronautas antes de iniciar unha misión. Todos llevan el casco puesto, menos uno, que lo lleva bajo el brazo e que está mirando al cielo. La última puerta es la puerta de la habitación de Miquela. Hai unha cama grande, unha mesilla e unha lámpara de noche. La ventana de la habitación de Miquela da a la calle Corso Regina Margarita. Hai un armario de madera blanca y sobre el armario cajas de cartón. En unha esquina de la habitación hai un espejo. En un poco conocido ensayo sobre decoración, Hernán Alampoe aconsejaba que aquel que se siente en una habitación debe hacerlo de tal manera que, se hai espejos en la habitación, estén dispuestos que non se vean sentado. En que lugar, además de aquí, estás ahora? ¡Bien! Otra vez, me has hecho lo mismo. Tengo el corazón encogido Ya no puedo quererte Antes prefiero la muerte Que queme mi cuerpo con fuego Que me obliguen a beber veneno Que me arranquen de un golpe los dientes Antes que volver a verte Yo solo quería decirte Que te quedaras conmigo Que aceptes lo que te ofrezco Y me des lo que te pido Como no me lo pudiste dar Ahora solo te digo Que la muerte en vida Es estar contigo Otra vez me has hecho lo mismo Tengo el corazón encogido Ya no puedo quererte Antes prefiero la muerte Que queme mi cuerpo con fuego Que tu miguen a beber veneno Que me arranquen de un golpe los dientes Antes que volver a verte Yo solo quería decirte Yo solo quería decirte Que te quedarás conmigo Que aceptes lo que te ofrezco Y me des lo que te ofrezco Y me des lo que te ofrezco Y me des lo que te ofrezco Como no me lo pudiste dar Ahora solo te digo Que la muerte en vida es Estar contigo Un triángulo dentro de un círculo Una montaña Un río Escamas Amor de mal No te olvido Un corazón Dos manos La cara de la novia de Frank Gaste Te quiero Te quiero La letra V Una lechuza Una fecha 19 de agosto de 1976 Un barco con las velas desplegadas Un león marino copiado al natural De la rampla de mar de plata Una nube Un oso Dos caballos El abecedario en Times New Roman 12 Las siguientes frases Donde todo comienza Donde todo termina Un rayo de oro Una tormenta de nieve Fuego Hormigas Fuego Una puerta a otra difusión Un círculo mágico Una calavera pequeña Dos ojos cerrados Otra fecha 24 de noviembre del 2012 Un azulejo árabe La isla de Corvo Dos golondrinas Un calvo Un mapa inventado La cara de Fernando Pessoa Dibujada por su amigo Armada Negreiros Los siguientes números 8, 14, 29, 32, y 84 La letra M Los puntos cardinales Pero en otro orden El mar Dos ruedas de bicicleta Tu nombre Vías de tren Un árbol Rallas horizontales Una serpiente negra y amarilla Dos cruces Un escorpión Un rinocerón Números romanos Una espada en llamas Un dragón Una sirena marina Una pantera A punto de saltar Muy bien Cierta Atender aquí No, usted puede andar Puede respirar Puede comer Pero Pero todavía hay algo Muy Muy importante Que no tiene Yo muestro, Ana Yo muestro Ana Me está muy callada ¿Qué es lo que todavía le falta a don José? Sí, bien, bien A ver Contéctame a ver un depredor Los ojos Muy bien ¿Qué es lo que le falta a don José? Ya muétenme Página 197 Los chicos le habían recordado lo que era ser joven Una vez, antes de tener a los niños Ella y su marido Dan se largaron un fin de semana a Ratón, Nuevo México Se quedaron en un hotel Se quedaron en un hotel Perdieron 20 dólares en el hipódromo Hicieron el amor 6 veces en 2 días Y cenaron en la cafetería a dar un restaurante caro Hasta se puso sombra de ojos La película no duró gran cosa Pero fue preciosa Pero fue preciosa mientras duró Miró al final de la calle Y saludó con la mano a Sam en León Pero él Había desviado la mirada Y no la vio Genevieve Volvió al café vacío Deseando por un instante Volver a ser joven y libre Y poder atravesar Texas A toda velocidad Hasta Río Grande Es una noche cálida junto al fuego Y hay caballos salvajes a lo lejos John Huston, Arthur Miller, Clark Gable, Montgomery Cliff y Mary Lynn Cantan, charlan y beben whisky y café También saben estar en silencio ¿Qué vamos a hacer mañana? Pregunta alguien Seguirá hacia el oeste Siempre hacia el oeste Como los caballos salvajes Salvatera, army labor Deberá En la compra de la calle Oh, nos llen winter Amo en Europa Pregunta alguien En el padre Sano Sano Asante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En el festival de Nantes, en la inauguración, cuando estaban pasando la película en el cine instalado en la ópera, tuvo que contar el último rollo porque por un problema de laboratorio no había llegado al cine y los doce últimos minutos no estaban. Entonces Javier, con un micrófono en la mano, salió al escenario y sobre la pantalla en negro contó cómo terminaba lo que sé de Lola. Lo que sucedió en la ópera de Nantes pudo ser algo muy parecido a esto. Denís Leva está en un boliche, está vestido de negro, tiene una camisa cómoda, elegante y un pantalón negro también, zapatos de tap americanos. Está solo y fuma, hay bolicheza lleno de espejos y se mira, hay lucesitas, se mira todo el tiempo y va bailando de a poco, tirando pasitos. Y finalmente termina bailando en plan sacado, siempre solo, esta canción de Corona, Because the Rhythm of the Night, algo muy noventoso, como Isos Base. La Rhythm of the Night 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 La Rhythm of the Night